Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneces? En este día tan pero tan especial que Dios nos regala, yo traigo un tema muy importante para ti, acompáñame. Nuestra devoción matutina para parejas hoy se titula, El amor ora por instinto. Nuestra cita bíblica la encontramos en Colosenses 4.2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muchos relegan la oración a estados de ánimo y condiciones establecidas. La iglesia, las comidas, la hora de dormir, las salas de espera. No obstante, a menos que pidamos ayuda a Dios, en general respondemos a los desafíos y las crisis repentinas de la vida, con preocupación, discusión, silencio temeroso o desesperación. Dejamos pasar la oportunidad de aprovechar el privilegio que Dios nos ha dado de presentarle cualquier necesidad e inquietud en oración inmediata juntos. Como esposo y esposa, la oración debería ser su refugio instantáneo a la primera señal de indecisión o de duda. Cualquier crisis debería convocarlos a orar juntos de inmediato en lugar de entrar en pánico. Si se enteran de un desastre nacional, de una emergencia familiar o de que a un amigo le diagnosticaron cáncer, tómense de la mano y corran al trono de la gracia. Incluso al recibir buenas noticias, una oración de gratitud desviará cualquier tentación de pensar que las bendiciones de Dios son mérito de ustedes. Comienza ahora aún en situaciones que no sean desesperantes ni peligrosas en casa, en el auto, por teléfono y la oración se transformará en tu reacción inicial siempre y para todo. Yo hoy tengo un desafío para ti. Piensa que le gustaría tener a tu cónyuge si fuera posible conseguirlo. Ponlo en oración y comienza a trazar un plan para cumplir hasta donde puedas algunos de sus deseos, si no todos. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias por escucharnos. Visítanos en www.diaministries.org Y goza de las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¡Hasta la próxima!